Vamos entonces con esta luna que está... La luna, ahora nosotros estamos hablando y la luna está a los 29 grados, te aviso. O sea, todavía no entró a Virgo, pero vamos a estar hablando y la luna va a estar cambiando. De Leo a Virgo, por lo tanto va a estar en Virgo desde hoy, todo mañana, y parte del día pasado, parte del día domingo. Entonces, vamos a tener, ya que ya te digo, hasta cuándo está en Virgo. Acá, el día 24 hasta el domingo, hasta última hora, vamos a tener la luna en Virgo. Se dan cuenta que son las mismas lunas que tuvimos en las elecciones pasadas, ¿no? La cayó en Virgo y también cae en Virgo. Y Uruguay es de Virgo, recuerda. Nosotros somos virginianos, porque celebramos nuestra independencia el día de la noche de la nostalgia. Ah, no, no era así. Claro, pero no, no era así. Bueno, vamos entonces. Primera cosa, todos los planetas que se estuvieron moviendo, ¿viste cómo fue, no? Se mueve uno, se mueve el otro. O sea, hay como muchos movimientos que generan en nosotros sensaciones diferentes, ¿no? O sea, yo creo que la estrella fue Plutón en Acuario, el Sol en Sagitario. Ahora sí el Sol está en Sagitario, al primer grado de Sagitario. Sagitario, la energía del Sol es la vital, es la que tiene mucho que ver, el Sol es el que nos genera a cada uno de nosotros el entusiasmo. La luna te conecta con nuestras emociones, pero el Sol es con nuestra actividad consciente. Y nuestra actividad consciente está en Sagitario, o sea, el Sol está en Sagitario. Muy bueno para todos los Sagitarios, pero además muy bueno para pensar diferente, para estar más libres, para sentir que podemos, sobre todo. Sagitario es esta cosa de derribar fronteras, de ir por más, derriba límites. Por eso tiene que ver con los estudios terciarios, tiene que ver con los viajes largos, tiene que ver con la expansión de la conciencia, con la religión, con la filosofía, con la política. Sagitario es el primer suprahumano, de alguna manera. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, son estos signos que nos muestran la totalidad y nos muestran que podemos ir por más. Escorpio nos hunde de cabeza en lo más profundo y Sagitario nos saca de lo más profundo y nos eleva hasta Capricornio cuando por allá por diciembre el Sol pase a Capricornio. Pero entonces el recién llegado Sol a Sagitario nos propone una sensación muy placentera. La Luna está en Virgo, que también pertenece, la Luna también pertenece a la Cruz Mutable. Por lo tanto, la Luna en Virgo, el Sol en Sagitario, Júpiter en Géminis, Saturno y Neptuno en Pisces. Es como que la Cruz Mutable está muy, muy encendida, así como también está muy encendida la Cruz Fija. Entonces, aquello que consideramos como muy estable, muy firme, muy seguro, muy como que así, póngate, pángate, no se mueve, los otros signos pueden como, o los otros planetas pueden generar movimientos. Entonces hay como por debajo de la Miloja, ¿no? Esto quieto y por acá algo como mucho más movible, mucho más airoso, como viento en la camiseta. Entonces, Aries, hoy, momento de conectar con tu trabajo, con tu responsabilidad y mañana también, organizarte, ver lo que querés hacer y ver lo que no querés. Decir lo que no querés, no quiero, no quiero, chau, tal luego, chau. No hagas lo que no querés, ni hoy, ni mañana, ni pasado tampoco. Tauro, momento de brillar, muy buen momento. Momento de conectar con tu espíritu, momento de conectar con tu placer, momento de decir yo puedo. Es un momento para disfrutar y es un momento que realmente vas muy bien. Te vas preparando para un 2025 excelente. Mañana también es como este momento de decir me tengo confianza, ¿viste? Es como me tengo confianza, qué maravilla, qué maravilla. Sí, tenete confianza, sí podés tenerte confianza. Todo puede ser en este momento. Géminis, momento territorial, como pata de elefante, voy como donde piso, voy quedando, ¿viste? A mí me encanta esta cosa de, bueno, lo que voy ganando, lo voy ganando. Es como territorialmente avanzando. Mañana también, territorialmente avanzando, el Sol está enfrente, se enfrenta a Júpiter. Eso genera como una guerrita de, ¿viste? Hay como una cuestión de, como que se compensan estos dos, ¿viste? Vos con un Júpiter retrogradando en tu signo, la Luna desde Virgo diciéndote los territorios que ganas los ganás y no los perdés, pero el Sol te dice, se agrandan los amigos, pero también se agrandan los enemigos. Entonces, es como andar con pie firme, pie firme. Cáncer, momento de comunicación, negociá, vende, habla, manda mensajes, manda mail, manda paloma mensajera, manda lo que venga, porque de verdad este es un muy buen momento para comunicar. Mañana también para comunicar, para vender, para negociar, para estudiar, para enseñar también, pero un mejor momento para comunicar. Vamos con Leo, es el día de los recursos, tu capital, tu economía, tu financiación, todas tus cosas. Recordá que Plutón está en Acuario, eso es siendo muy importante. Las asociaciones que vengan son fundamentales. Hoy y mañana, momento de recurso, de plata y de conectar con lo económico. Virgo, momento de principio, de comienzo, de avance, de primer paso, de ir por lo que querés. La luna te visita, te genera una posibilidad gigante, pero también el Sol te está colaborando. Es un gran momento, por lo tanto, todo lo que hagas hoy se ve y queda. Importante, se ve y queda. Mañana, lo que ves, lo que haces, todo, es como esos momentos donde uno se destaca, donde uno puede decir, mira qué bien, mira qué interesante lo que está pasando. Porque de verdad, es súper interesante lo que está pasando en este momento en tu vida. Libra, manténete quieto, tranquilo, calladito, no metas la pata. Es un momento para estar como con intensidad. Los enemigos ocultos están al acecho. Es un momento para reservarte y para preservarte. Es un momento también para conectar con la meditación, con la tranquilidad. No hay que esforzarse, al contrario. Hay que ir paso a paso en busca de lo que uno necesita, sin exponerse. Mañana también no me expongo, no patino. ¿Viste? Es como decir, yo sé que ahí me puedo patinar, ¿para qué voy a caminar por ahí? ¿Para caerme? No, no patino, voy como muy cuidadoso en lo que digo, muy cuidadoso también en lo que hago. Eso es fundamental para vos en este momento. Escorpio, momento de libertades, todo lo que quieras cambiar es buen momento para cambiarlo, lo modificás, lo cambiás, lo transformás. Hacé cambios, los cambios son para hacer ahora, mañana. Los cambios que hagas son importantes porque la luna desde Virgo te ayuda a hacer cambios, pero el sol desde Sagitario te ayuda a hacer cambios en lo económico. Gran combinación en este momento que creo que te lleva por buen camino. Vamos con Sagitario, es el momento de despegar, de sentirte que podés, de sentir que todo está bien. Todo está bien, ¿sabes? Es probable que sientas que no, pero no, todo está bien, todo está en su lugar, todo está correcto, todo está lindo, todo está agradable. Es un muy buen momento para disfrutar mañana, buen momento para hacer lo que querés, buen momento para necesitar, como para ver qué has logrado, un buen momento para evaluar lo que has logrado hasta ahora. Es el día del logro y del éxito. Nadie te saca, o sea, es como brillo, brillo total. Vamos con Capricornio, momento de avanzar, momento de ir por más. Este es un gran momento. El momento de uno piensa, bueno, yo voy a ir por más, voy a ir en busca de lo que necesito, voy en busca de lo que quiero. Desafíos, desafíos Capricornio. Anda por lo que querés sin dudarlo. Mañana, desafíos, ir por lo que quiero, ir en busca de lo que necesito. La luna desde Sagitario, la luna desde Virgo te acompaña muchísimo, te ayuda muchísimo. Y el sol en Sagitario puede ser el que te esté haciendo alguna mala pasada, pero la luna es más que favorable para vos. Acuario, momento de transformación, puede haber una entrada de dinero insólita, increíble, que no sabés ni de dónde viene, que le tengo confianza que puede ser algún jueguito de azar, alguna platita que te debían y te la vienen y te la pagan, ¿viste? Son esas cosas que a veces suceden. Bueno, puede pasar eso. Alguien te puede pagar lo que te debía y te va a venir muy bien. Mañana también, alguien que te paga lo que te debe, plata que llega de manera insólita, pero también vas a estar como muy pasional en contacto con ideas que ya habías dejado de lado. Puede ser que retomes alguna idea, que vos pensabas, esto yo no sé si lo quiero, ¿viste? O no sé si, bueno, puede ser que retomes alguna idea del pasado. Y Pisces, momento de conectar con los otros. La luna desde Virgo, tu opuesto complementario, te permite conectar con el amigo y el enemigo, con la pareja, con el encuentro, con el que tenés al lado. Buen momento para armar equipos. Es excelente momento para contar con tu equipo. Porque yo siempre digo la pareja y a veces uno se queda corto. No es la pareja, es todos aquellos que están a tu alrededor, los que están a tu par, los que están al lado tuyo, te acompañan, te ayudan, te auxilian. Mañana también el momento para armar el equipo, para mostrarte fuerte, para mostrarte que podés, para generar que esta cuestión de que estabas ayer y antes de ayer con la luna en Leo, era como, bueno, parece que no llego. Sin embargo, llega el auxilio, llega la colaboración, llega esta cosa de, se empieza a notar también el sol en Sagitario, la cruz mutable empieza a sentir esto, ¿no? La luna en Virgo, el sol en Sagitario, esta cuestión de, bueno, no estoy solo. Esta sensación que va a tener Pisces de, no estoy solo, estoy acompañado, me están apuntalando y puedo ir para adelante. Y creo que eso es fundamental para este momento y sobre todo para tomar decisiones que en definitiva le van a venir muy, muy bien y te van a venir muy bien. 094-027-992 es nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp. Tenés la guía astrológica que la podés encargar y te la enviamos a cualquier lugar. Pero también tenés el pack de velas magia que está imperdible, que lo tenés que tener para el regalo del amigo invisible, para Navidad, para tenerlo, para ir aprendiendo a trabajar con la magia de las velas y los colores y los aromas, que es la combinación perfecta en esa cajita con esas cuatro velas que son maravillosas. Tengan un muy buen fin de semana, disfruten muchísimo. La semana próxima para mí es una semana muy importante porque es la presentación de la guía astrológica en la ciudad de Buenos Aires. Estoy más que feliz y contenta. Pero además es el cumpleaños de julio, o sea que bueno, a ver si lo traemos para el cumpleaños. A ver si da la cara. Claro, me lo trajo a un pasillo. ¡Ah, que lo cumpla, feliz! Bueno, pasen lindo, disfruten, tengamos un fin de semana maravilloso. Creo que vayan a votar, por supuesto, vayan a votar. Yo creo que es generacional. Yo siempre digo que a mí me encanta el país en el que vivimos, la democracia es maravillosa, el poder ir a votar es algo fantástico. Y bueno, el lunes ya vamos a tener, supongo que el lunes vamos a tener un presidente a la hora que nos encontramos en la CES, por supuesto que sí. Bueno, que pasen muy pero muy bien, nos vemos el lunes.